...méxico, óptica bobiolo... ...bueno, bueno, bueno. ¡Ahhh! ¡Fuera, para! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que toco, bien! ¡Bueno, Fag! ¡Bien! 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 ¡Un poquito más, Uri! ¡Tranquilo! ¡Me empato! ¡Abanana! ¡Bien! 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 ¡Faril grande! ¡Vamos! ¡Solour! ¡Faril grande! ¡ Biz, los dos salos! ¡Solos, solo! ¡Bien! ¡Solres! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién te lo habías pinchado? ¿Quién te lo habías pinchado Casiba? ¿Quién te lo habías pinchado Brian? ¡Solo! 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 ¡Solo, hijo! ¿Oí han entrado? ¡Solo, Haja! ¡Solo, Haja! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eh! ¡Papá! ¡F сторону,LEVura! ¡F́ presenceos! ¡Eh! ¡Ven de ahí! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Poroderunas! ¡Poroderunas! ¡Fato! ¡Fato, Nacho! 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 Gracias. 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 Gracias.